Música Se meterme en el boche a mi gusto abrazar Se tirarme el coleto y mi lazo volcar El quebracho es mi orgullo, descarga que estoy Como el pago no hay otro que hinchar que el de aflojar Bonito, bonito, bonito Al bañeco le canto pa' que la meta Al abrazo me todo me queda de tocar Música Perfume, garabato, mi acero escorrar Amor es que mi vida nunca hay de olvidar Música Nunca dejo mi pocho por donde yo voy Es amigo y testigo de lo que yo soy El quebracho es mi orgullo, descarga donde estoy Como el pago no hay otro que hinchar que el de aflojar Música Que yo soy señor, tengo mucho que contarle desde adentro Cuando tocan la lloro, la compra se sienten por ahí Se alegra la paisanada, todo sale a bailar Las fiestas aquí en mis pagos son muy lindas por demás Mientras suenen los violines que en la baile no hay falta Oiga amigo cuando quiera borra las pelas de amor Venga pa' el chaco serqueño pa' lograr la cora En aquella soledad de no ser que ayer ni un cantor Parece una salamanca mientras que no sales Segunda con la sedidad te llego hasta el corazón Seguro que los cantores creen que cantan contra de amor Música Nunca olvido hasta el pago tierra que me vio nacer Donde vive mi esperanza, toda mi alma y mi querer Oiga amigo cuando quiera borra las pelas de amor Venga pa' el chaco serqueño pa' lograr la cora Música Música Tu amor es la llama que enciende mi aguera Espego por dentro que quema por fuera Música Tu amor es el punto, final de mi viaje Te llevo a mi cuarto, con furia y coraje Música En tu amor un día, en tu amor un día Naufragó mi vida Y el brazo y gavionta, te huele en tu orilla A quererte siempre, tu amor me condena Que dulce es la pena, que me lo pone Música 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 Tu amor es riqueza, que guardo en mi mente Es oro y fortuna, con pobre con suerte Música Música En tu amor un día, naufragó mi vida Que abrazo y gavionta, que huele en tu orilla A quererte siempre, tu amor me condena Que dulce es la pena, que muero por ella Que bonito, buenas noches Gracias por los aplausos Esencia chaqueña Saludos a la gente bureleña Si no después, viene el tirón de oreja A toda la barra cocinera de la escuela En especial, a mi prima la nena A toda la barra de la changada ahí Bonito Todo su grupo Bueno, saludito al popular Cepillo A su señora esposa, a sus hijas A toda la changada, a todos los conocidos Es cortito el tiempo, así que Vete a Chacarera lo más Música 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 Y pago de allá que no figura en el mapa Está perdido en los montes donde los pájaros cantan Música Verde y azul, palma, laguna y estero Son vial de tol y lapacho Y en ardiente sol de enero Música ¿Cómo podremos darle a todos mis pagos? Si no figura en el mapa Y en verso quiero picarlo Y el capiquicho de ayer Hasta el hombre te ha cambiado Déjame que te nombre siempre mi pago Música Música Hago cantor con saludos y aguantiento Dejan costumbres que guardan No vamos de sentimiento Música Música La cuargantía de esta clase me oculta Un saguacito toral Dejo mi local que se junta Música Oh, paranda y reparte amistad Cantando con plan de cantar No quiero volver a escuchar Música Y el capiquicho de ayer Hasta el hombre te ha cambiado Déjame que te nombre siempre mi pago Música Música Bueno, nos vamos lleno Muchísimas gracias Morena Será hasta la próxima Música Cuando el negro vos me toca su viejo violín Para la destreza pide cancha el bailarín Música Música Y bien se asoma la noche va a desenfundar No falta un coplero que lo venga a acompañar Música Lo acomode entre sus brazos y su amor le da Con una zambita siempre suele comenzar Porque el lodo negro vos me toca el violín mayor Más verás que llore canta con su corazón Música Chacarera vieja que ya sangre de mi flor Suena más alegre cuando más alegre cuando va saliendo el sol Música Si el canto de las characas suena el sol mayor Seña que la fiesta va adentrando a lo mejor Música Música En el corazón chaqueño siempre vas a estar Con sus melodías alegrando este lugar Toque el lodo negro vos me está el violín mayor A ver a que llore canta con su corazón Música